Levanta tus manos por favor y toma esta palabra y recibe en el nombre de Jesús Isaías capítulo 10 verso 21 solamente un verso quiero traer aquí hoy Dice el remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al fuerte de Israel Dios lo sacará, por favor alguien que esté cerca tuyo dile remanente Remanente saluda a dos personas y dile remanente Oh gloria a Dios saluda, saluda a alguien dile remanente Oh gloria a Dios Oh saluda a dos personas y dile remanente saluda, saluda al que está cerca tuyo, al que está al lado Dile remanente Hay alguien que va a ser tocado por el poder del Espíritu Santo No puedo saludarlo a todos Los que están detrás, los que están delante, los que están allá, los que están acá, los que están para allá Oh oh por favor alguien dile, dile soy remanente Quiero que te prepares para recibir, recibir lo que Dios te tiene Hay una palabra, hay una palabra, una palabra que debe ser tomada Es la palabra chaner, es una expresión que lo que indica es el que Dios entresaca Y la expresión remanente viene de uno de estos conceptos Que tiene que ver con cambio Cuando aparece esto como remanente Es un indicativo de que hay una mujer, hay un hombre, hay un niño Hay un hombre que tiene una capacidad, por favor debe estar atento a eso Tiene una capacidad de provocar cambio El que es remanente es una mujer o un hombre Que en medio de la crisis puede estar vivo El que no es remanente se muere Por favor yo voy a hablarle a esta gente que está aquí Ahí es donde tú, tú disiernes Porque el texto está anclado a algo cambiante A algo que permanece A algo perdurable A una persona que tiene Alguien que camina Alguien que actúa Alguien que recibe Alguien que establece Alguien que siembra Alguien que crece Alguien que se multiplica Por eso es que un remanente No es cualquier persona Hay gente que tiene la actitud de pueblo Pero hay otros que tienen la condición de remanente Por eso es que el texto dice Yo voy a hacer regresar mi remanente Y el remanente vendrá al fuerte de Israel Tú sabes que es que hay gente aquí que son pueblo Pero los que son remanente están diciendo Yo no me voy igual Los que Dios dijo que me pertenece Me lo voy a llevar Los que son remanente están diciendo Mi milagro ya casi está de camino Así que el que está al lado tuyo Dile soy remanente Dígalo Ahora tú tienes que saber otra cosa Es que Dios no estaba hablando A una persona que tenía capacidad Por favor esto lo debe tomar A una persona que tenía capacidad O posibilidad de correr Una de las cosas que se identifica Del que era remanente Es que el remanente Nunca se conoció un remanente que corría Sino alguien que Dios lo movía Por favor yo quisiera Yo quisiera que alguien tome esta palabra La diferencia de correr Y que Dios te mueve Es algo grande ¿Por qué? Porque al que Dios mueve Nadie lo detiene Pero al que se mueve Alguien lo puede detener Yo vine a establecer una palabra Sobre alguien que Dios le dio una palabra Por favor toma eso Vine a establecer algo Sobre una familia Un hombre Una mujer Que sabe que hay algo diferente Sobre él Que sabe que hay algo diferente Sobre tu casa Sobre tu tierra Pero tú no sabes identificarlo Tú no sabes explicarlo Tú dices ¿Cómo yo voy a lograr Lo que Dios dijo que me pertenece? Cuando estoy pasando Por un proceso difícil Ahí es donde Dios le dice Le dice Isaías Ahí es donde Dios le dice Ezequiel Ahí es donde Dios dice Jeremia Yo voy a hacer regresar Mis remanentes Voy a hacer que ellos vengan a mí Pastor explícame esto ¿Cómo se podía identificar Los que eran y los que no eran? Por ejemplo En el libro de Esdra Ellos le dicen Solamente quedaron un poco de la persecución En el libro de Jeremia Se expresa y se dice Que solamente quedaron unos cuantos En el libro de Isaías Se especifica y dice Aquellos que quedamos de las tantas cosas En el libro de Éxodo Se dice aquellos que salieron Lo cierto es Que hay una diferencia Porque tú puedes estar caminando Con alguien que tenga espíritu de pueblo Pero no tiene condición de remanente Los que tienen espíritu de pueblo Son los que se atreven a seguir Con la misma cosa Son los que se atreven a seguir En la misma condición Son aquellos que no están listos Para salir de la esclavitud Son aquellos que no están listos Para tomar la palabra Que Dios le entrega Pero los que son remanentes Desde que se levanta Dice ya Dios habló Hay alguien que tiene que moverse hoy Ya Dios habló Tú tienes que decirle a alguien Dios me habló Dilo, dilo, Dios me habló Ahora Tú sabes que es lo que a mí me fascina En este texto Lo que me fascina Es la forma El método Como Dios lo utiliza La forma como Dios lo establece ¿Por qué? Porque cuando Dios lo establece allí Él dice Yo voy a hacer regresar Y el aspecto regresar Es un indicativo De que alguien va de camino Pero Dios le está diciendo Devuélvete Por favor Alguien que te acerque Dile, devuélvete Pastor ¿Por qué me lo dice así? Por favor Escúchame esto Porque esto que te voy a decir Te va a bendecir Los últimos 200 años de tu vida Yo quiero que tú sepas Que Dios nunca le da una palabra A alguien Para que esa palabra comience Toda la palabra Que Dios le da a un pueblo Ya Dios la tiene terminada Dios nunca te va a entregar Algo que Él no tiene Todo lo que Dios te entrega Ya Él lo posee Dios nunca te va a mover A un territorio Que no le pertenece Donde quiera que Dios te mueve Ya Él le pertenece Tú sabes Dónde está la diferencia Es que cuando un remanente Llega Hay cosas que se manifiestan Cuando un remanente Llega Hay cosas que pasan Tú mismo te has preguntado ¿Cómo es? Que el vecino se murió Y yo estoy vivo ¿Cómo es que a fulano Le dio un dolor de cabeza? Y panqueó Y yo estoy vivo Y a mí me ha dado mucho Simplemente Que el que tiene espíritu Condición de remanente No lo matan Las cosas que lo matan A los que son pueblos Por favor Me voy para este lado Porque hay alguien Hay alguien Que se está preguntando Hay gente Que quieren verte destruido Pero ellos no saben Que el diablo No puede destruir A alguien Que está marcado Por Dios Y yo estoy viendo Gente que están Sido y han sido Marcados por Dios Si Dios te marcó Ni el diablo Ni la mujer del diablo Ni los hijos del diablo Ni 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 el evangélico Hay gente Que creen Que tú te vas a morir Pero yo vine a declarar Hoy Que llegó el tiempo Glorioso Sobre ti Hay alguien Que se va a prender Todo el que está a tu lado Dile la gloria De Dios Se mete Ah por favor Alguien tome eso Hoy Alguien está listo Para esto Hoy Escúchame, escúchame Ahora se identificaba por cuatro cosas Cómo se podía identificar en el libro de Isaías capítulo 10 Isaías capítulo 21 Isaías capítulo 30 Isaías capítulo 34 Cómo se podía identificar en Esdra capítulo 7 y capítulo 9 Cómo se podía identificar en el libro de Reyes capítulo 17 Cómo se podía identificar en el Antiguo Testamento Es una expresión que lo que da es un indicativo Por favor al que está cerca tuyo dile mi milagro viene Dios mío Siento una unción de milagro que está fluyendo aquí No te asustes si el que está al lado tuyo comienza a correr a decir estoy sano No te asustes si el que está cerca tuyo comienza a recibir Antes que comiencemos a orar por enfermo ¿Por qué? Porque la diferencia es que el que es remanente está activo, está atento Hay gente que están esperando Gente que están esperando que Dios lo bendiga Pero esa era la diferencia del pueblo y del remanente El pueblo estaba abajo El remanente estaba arriba El pueblo estaba esperando que le llevara la gloria El remanente estaba dando la gloria El pueblo estaba esperando que baje el profeta Pero tú sabes lo que hacía el remanente No, no, no Yo no puedo esperar que baje el profeta Yo voy a ir a encontrar al profeta Yo vine a ver a alguien hoy Que esté listo de recibir la gloria presente La gloria pasada Y la gloria postrera ¿Alguien está listo para adorar a Dios hoy? Si hay alguien que está al lado tuyo Y tú ves que no estás recibiendo lo que Dios te quiere dar Quítate de ahí Tú tienes que estar Ay, mira, mira, mira La agarró la gloria de Dios La agarró, la agarró Hay alguien que está listo Está listo para tomar lo que Dios le va a entregar Prepárate, prepárate Brujo del diablo, cállate Francisco, cállate Hay un brujo que esté en este sector Y vine a cancelarlo, Francisco Nunca más tendrá actitud Declaro Hay alguien que está listo aquí Vine a cancelar todo lo que el diablo ha levantado Agarra a alguien, dile remanente Dios mío, hay alguien que esté listo Yo, 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 escuché la voz de Dios Escuché la voz de Dios Cuando Dios estaba hablando Le dije, le dije a los muchachos El Espíritu Santo nos está entregando una hora Y 45 minutos Les pedí una hora más al Señor Quita la sombrilla, quita la sombrilla Quita la sombrilla Cierre la sombrilla Que hay remanente de fe aquí Aquí hay mujeres de fe Aquí hay hombres de fe Oh, oh, oh Alguien está listo aquí La baba, shendo, boshé Dios mío, hay alguien que esté listo hoy Adora, adora Adora al Rey de Reyes Con alguien que no agua Vamos a adorar a Dios aquí Hay alguien que se va a prender en la presencia Oh, remanente Dios mío, ¿qué es esto, Padre? Recibe gloria Recibe gloria Recibe gloria, Espíritu Santo La gente que adora a Dios La gente que exalta Remanente Remanente Dios mío, ¿qué es eso? Tranquilo, tranquilo 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 Yo le dije una hora y 45 minutos Y se cumplió la hora y 45 minutos Y le dije al Espíritu Santo En la jipeta Señor, dame una hora más Porque ellos no han entendido Y mira, ya Dios me dio la hora Pero una hora después de lo que estamos haciendo ahora Se va a meter una gloria de limpieza Sobre Enriquillo Enriquillo entraré en limpieza Enriquillo entraré en manifestación Francisco, brujo Prepárate que la gloria de Dios se va a meter ¿Alguien está listo para adorar a Dios aquí hoy? Los que estén listos adoren a Dios, por favor Levante tu mano y exalta al Rey de Reyes Los que están listos para glorificar Levanta tu mano y exalta al Rey de Reyes Hay alguien que será bendecido Hay alguien que será tocado El poder de Dios se va a meter en tu tierra En tu familia Leo, ché Mujer, recibe tu milagro Aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios Está hecho Aleluya, gloria a Dios Está hecho Aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios Escúchame, escúchame Cuatro cosas Cuatro cosas ¿Cómo se identificaban? Uno La primera manera es que el remanente Es un sobreviviente de guerra Por favor, estoy hablando con alguien aquí Pastor, ¿qué me está diciendo? Es que cada vez que aparece el concepto remanente Cada vez que aparece en Isaías Es un sobreviviente de guerra Hay gente que no saben Por qué el diablo no lo ha podido matar Es que el remanente es un sobreviviente Los que caen endemoniados Tráelo Los que están Tráela, tráela Tráela, tráela Tráela Porque llegó la gloria de Dios aquí Hay algo que va a pasar Déjala ahí, déjala ahí Déjala ahí Con todo el que caiga por allá atrás Tráigalo No importa dónde esté Tráigalo Hay gente que van a ser liberados Yo no sé cuál es la guerra Que está echando Yo no sé cuál es la guerra Que está comunicando Pero yo te digo La guerra no te puede matar Porque eres remanente Los remanentes no se mueren por guerra Los remanentes se mueren Cuando su propósito termina Alguien adore a Dios por favor aquí Alguien exalta al Rey de Reyes por favor aquí Dónde están las mujeres que vinieron a adorar a Dios Dónde están los hombres que vinieron a adorar a Dios Dónde están la gente que están totalmente entregados Diciendo yo voy a salir de esa guerra Pastor que es lo que me está diciendo Lo que te estoy diciendo es Que mientras más prueba el diablo te levanta Más gloria viene Mientras más prueba el diablo te levanta Más bendición viene La mamá Se trae la corre Hay gente Hay gente que no saben por qué vive Hay personas que no saben por qué vive Y tú dices por qué está viviendo Debería haberse muerto Pero es que tú no sabes que el remanente Es a prueba de todo Ah por favor El remanente a prueba de todo El diablo no te puede matar La mentira no te puede matar El chisme no te puede matar Por eso yo vengo a declarar hoy Una unción Una unción que te va a proteger Del mentiroso Del hablador Del chismoso De todo En el nombre de Jesús Porque tú eres a prueba de guerra Mientras te tiran tiro No te pueden matar Hombre es a prueba de guerra Mujer es a prueba de guerra Prepárate Recibe Fuego de Dios Lava Dios mío agarra a esa mujer Agarra a esa mujer Hijo prepárate Toma fuego ¿Quieres fuego? Toma fuego La uche Quieres fuego Hay alguien que Dios le está llenando Agárralo Agárralo La gloria de Dios se metió allí Hay gente que van a ser tocados Nadie te puede matar Nadie te puede matar Nadie te puede matar A prueba de guerra A prueba de guerra Soy A prueba de guerra Eres a prueba de guerra Por eso es Que la gente dice ¿Y por qué? ¿Por qué Goliat no podía matar a David? ¿Cómo Goliat va a matar a un hombre? ¿Qué es? A prueba de guerra ¿Por qué? ¿Por qué el vecino dice ¿Y por qué esa mujer no se muere? Tú no te puedes morir Porque tú eres A prueba de guerra Ah, pero yo vine hoy A orar con alguien Que el diablo pensaba Que se iba a morir Yo vine hoy a cancelar cosas Y establecer un tiempo nuevo De remanencia Alguien que está diciendo Yo soy Yo no estoy hablando De un evangélico Yo estoy hablando de alguien Que vino a este lugar Diciendo Yo voy a ser una mujer diferente Una mujer que está diciendo Yo voy a ser diferente Un hombre que vino a este lugar Diciendo Yo voy a ser diferente A partir de hoy Yo voy a dejar todo Lo que me perseguía A partir de hoy Yo voy a buscar Al rey de reyes Voy a buscar Al señor de señores Gente que vinieron A entregar todo El que no vino a buscar a Dios Se puede ir para su casa Por favor Yo soy un hombre directo Pero el que vino a decir Yo voy a sobrevivir Y voy a salir De esa prueba Levante su mano La gente que está diciendo De esta yo voy a salir Esta no me va a matar La segunda cosa Para descubrir el remanente Por favor agárrate Es que el remanente El remanente No era solamente A prueba de guerra Es que el remanente Era alguien Por favor A prueba de pestes La palabra que aparece Era peste Y tú sabes lo que es peste Pestilencia Enfermedades Hay enfermedades Que matan a la gente En un día A un remanente No se muere Hay pestes Que matan a otro Yo quiero que te prepares Porque todo tipo De enfermedad Va para afuera Prepárate Todo tipo de enfermedad Hay gente Que van a vomitar El cáncer Gente que van a vomitar Fibromas Tumores Se van los tumores Se van los fibromas Hay alguien que va a vomitar Ahí va a vomitar todo Recuerdo No importa la brujería Que te echaron Esa brujería Queda cancelada No importa lo que te echaron El guaguancó La harina El aceite Lo que te tiraron No, no, no No importa lo que te tiraron Eres remanente Dios hoy te está diciendo Yo soy el que te libero Yo soy el que te restauro Yo soy el que te sostengo Agarra ese hombre Agarra ese hombre Ese hombre tiene espíritu De remanente Nada, nada, nada Te va a dañar Nadie te va a destruir Hay alguien que tiene que entender Que entró el tiempo De libertad En este lugar El tiempo de gloria Levanta tu mano Levantala Pestilencia Pestes que entran Pero no va a entrar A tu casa Pestes que entran Pero no va a entrar En tu morada Pero te voy a decir algo Aunque entre Aunque haya entrado No tocará a tus hijos Y aunque toque a tus hijos No se morirán Hay alguien que tomó El mundo que lo persigue Gloria de Dios La gloria se va a multiplicar Y le dijiste a Dios Yo quiero Yo quiero que tú me de lo que tiene él Yo quiero que tú me de lo que él está recibiendo De lo que tengo te doy Tómalo Fuego Alguien adore a Dios por favor Aquí Alguien adore a rey de reyes Alguien Levanta la mano Remanente soy Remanente soy Lo que ha hecho Dios con usted es extraordinario ¿Por qué? Porque Dios ha estado dándole protección En los últimos ocho años Ocho años de batalla Ocho años de guerra Ocho años donde ha tenido que cargar todo Cinco cosas que han pasado con usted De manera continua Una La primera de ellas Ocurrió en el ochenta y siete Las mujeres no olvidan la fecha Porque el ochenta y siete fue un tiempo Cuando usted debió morir Pero está viva Esa enfermedera de muerte La segunda ocurrió En el noventa y tres Dios mío ¿Se acuerda de eso? Fue hospitalizada Y fue enferma Se le infectó todo su cuerpo por dentro Pero Dios tuvo misericordia La otra pasó en el dos mil tres Dios mío Porque el dos mil tres Tuvo que enfrentar la partida De su ser más querido Y usted le dijo Señor ayúdame Agárrala que todavía no he terminado con ella Yo quiero que tú entiendas mujer Que Dios estaba en propósito La otra pasó en el dos mil ocho Dos mil ocho exactamente Quiero mencionar la fecha La estoy escuchando del espíritu Dos mil ocho cinco de julio Porque en esa fecha ¿Te acuerdas? Porque en esa fecha fue que hiciste el pacto con Dios Y le dijiste Yo te voy a entregar todo Para que tú te encargues de todo Para que tú dirijas todo Pues como profeta te digo Que si Dios te prometió Eres remanente y no morirás Alguien, alguien, alguien Adore a Dios por favor Soy remanente Soy remanente La mamá sé Soy remanente Soy remanente Yo creo que hay alguien que Dios lo va a bendecir aquí Hay alguien que Dios lo va a tocar Se va a romper toda barrera Hay personas que como son remanentes Pueden resistir persecución Gente que lo han perseguido En la buena y en la mala Mira, pero hay algunos que van a caer al lado tuyo En unos segundos van a caer al lado tuyo Van a caer con una gloria pesada Van a caer con una gloria extraordinaria Yo hoy establezco y declaro Que los oídos se van a destapar Prepárate Los oídos se destapan La boca va a hablar La lengua hablará Los que tienen problemas en la pierna Serán sanos Los que tienen problemas en la espalda Serán sanos Pero tienes que tomar la palabra Y alguien que está al lado tuyo Quítese del medio Quítese Si hay alguien Si hay alguien que no quiere Que tú recibas tu milagro Dile quítate, quítate Déjame recibir lo mío Déjame recibir lo que Dios me tiene Porque soy remanente Lo que yo quiero que tú entiendas Es que hay un milagro Que Dios te lo va a dar Porque Él es el que está diciendo La peste No te destruirá No te destruirá Que no te deja descansar La gloria de Dios no te destruirá La gloria de Dios Hay alguien que está listo Hay alguien que está listo para eso Mira, mira, mira Eso es que hay gente Hay gente que están limitando Lo que Dios quiere hacer Pero hay otros que están listos Para recibir lo que Dios le quiere dar Y por eso es que el remanente El remanente es alguien Que es perseguido Pero la persecución No lo detiene La persecución No lo quita Del ángulo de Dios La persecución Lo que hace Es que lo activa Y yo vine a declarar Sobre ti Hombre de Dios Vine a declarar Sobre ti Levanta tu mano Yo vine a declarar Porque muchas personas No saben De donde Dios te sacó No saben Que Dios hizo Dios te libró De la muerte En tres ocasiones Voy a mencionar dos Porque hay una Que es íntima Hay una Que solamente La debes saber Tú y Dios Dios te libró De ella Dios te libró Tú lo sabes ¿Verdad? La segunda Que Dios te libró Tú sabes Que es Que en aquel lugar Tú ibas a morir Te iban a pasar Con el cuchillo De espalda Y tú lo sabes Porque te lo dijeron Pero Dios te advirtió Y no moriste Y la otra fue Que aquel tiro Te iba a dar En el pecho No te dio a ti Y le dio a tu amigo Tu amigo murió Dios te está diciendo Eres remanente Pero ahora De la gloria Que está aquí Te la voy a impartir Para que Ministra jóvenes De lo que tengo Te doy En el nombre De Jesús Hay alguien Que está listo Para algo poderoso Hay alguien Que está listo Para recibir Lo que Dios Le tiene Levanta la mano Donde quiera Que esté Por favor Oh gloria Gloria al Rey De Reyes Yo no ministro Yo no ministro A gente Que retiene La gloria De Dios Yo ministro A alguien Que quiere Algo nuevo A alguien Que está listo Para algo nuevo Hay algunos Que nunca Van a recibir Nada Porque ellos Quieren recibir En su forma En su método Y el Espíritu Santo Te está diciendo Si eres remanente Yo puedo entrarte En la crisis Y sacarte Por favor Oh por favor Si eres remanente Yo puedo traerte Prepárate Que el milagro De Dios Viene para ti La cuarta cosa Que identifica Si eres remanente Como Dios Lo hacía Por favor Levanta la mano Es que el remanente No solamente Soportaba Persecución Sino que el remanente El remanente Era un activador De la gloria De Dios Mientras más dificultad Había Más gloria Descendía Por favor Alguien debe Aplaudir A Dios Hoy Aplauda El Rey De Reyes Levanta Tus manos Pastor Que me está Diciendo Lo que te estoy Diciendo Es Que esta crisis En vez de hacerte Daño Te provoca Bendición Lo que estoy Diciendo Es que esta crisis En vez de matarte Te prolonga La vida Por favor Alguien tome eso Lo que estoy Especificando Es que después De hoy Una gloria Fuerte Lo que viene Sobre ti Es fuerte Es extraordinario Dios lo va a hacer Porque lo pides Y no tiene La misma cláusula De otro Está abierto Al espíritu Y como estás Abierto al espíritu Dios debe entregar Lo que pide Hay un proyecto Que se ha caído Cuatro veces Pero ese proyecto No se caerá más Porque los que están Por medio Destruyendo La meta Y el documento Ya no más Dios te dice Hoy como eres remanente Mi gracia Fluirá sobre ti De lo que tengo Te doy Padre Bendice a tu hijo Lebo Agárralo Fuego de Dios Sobre él El poder de Dios Fluirá sobre él Y tu casa Será llena Tus hijos No serán llenas Levanta la mano Por favor Donde quiera que esté Levanta la mano Levanta la mano Levanta Hay gente Que van a ser Tocados Por el poder de Dios El remanente Recibe milagro Los que son Pueblos Se mueren Los que son Remanentes Reciben su milagro Aquí está El remanente De Dios Que está diciendo Yo soy De los sobrevivientes Levanta tus manos Levanta tus manos Por favor Y entiende Los nuevos Que Dios va a hacer Dios te va a sanar Yo no sé Qué tipo de enfermedad Tiene Pero voy a declarar La palabra Algunos van a caer Bajo el poder Del Espíritu Santo No te asustes Si alguien cae Al lado tuyo El que esté en muleta Prepárate a soltar Las muletas El que esté en silla De rueda Prepárate a tomar La silla de rueda Y salir corriendo Los que tienen Problemas En el oído Van a oír Se destapan Los oídos Los que tienen Problemas Se va a destapar Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu de Dios Padre en el nombre De Jesús Declaro tu gloria Sobre este lugar Y establezco Un milagro Sorprendente Allí donde Está el dolor Allí donde Está el problema Allí va a sentir Fuego Va a sentir Un fuego fuerte Un fuego Extraordinario Y cuando siente Ese fuego Es la señal Del milagro Cuando alguien Cae al lado tuyo A veces Esa es una señal De milagro Allí donde Está la enfermedad Padre Ahora En el nombre De Jesús Todo tipo De enfermedad Le ordeno Que salga Fuera de los cuerpos Todo tipo De enfermedad Le ordeno Que salga Ahora En el nombre De Jesús Se va Se va Toda enfermedad Se va En el nombre De Jesús Dios mío Se va Hay alguien Que Dios Está sanando De la columna Vertebral L2 L2 Mírala ahí Mírala ahí L2 L2 La columna Vertebral Está siendo Sano L2 L2 La columna Vertebral Está siendo Sano L2 L1 L3 Dios mío Se va Toda hernia Discal Hernia Discal Desaparecen Hernia Discal Desaparecen Hernia Discal Desaparecen Se van Las hernia Discal Hay alguien Que Dios Le está Arrancando Un fibroma Los fibromas Están Desapareciendo Los tumores Están Desapareciendo Hay alguien Que Dios Le está Sanando Riñón Derecho Está siendo Sano Riñón Izquierdo Está siendo Sano Hay una Persona Piedra En la Vesícula Gente Que están Cayendo Ahí Atrás Dios mío Se va Se va Toda enfermedad Se va Todo dolor Todo demonio Fuera Demonio Fuera 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 Hay alguien Que Dios Le está Liberando Dios Le está Restaurando El poder Del Espíritu Santo Le está Tocando El oído Izquierdo Se destapó Se destaparon Los oídos Se destaparon Los oídos Se destaparon Los oídos Se destapó Se destapó Oído Derecho Se destapó Se destapó El oído Derecho Se destapó El oído Derecho Se destapó El oído Derecho Se destapó Se destapó Hay alguien Que Dios Le está Restaurando Hay alguien Que Dios Le está Sanando Se va Se va Se va La vía Digestiva Se está Sanando Ahora Dios Está sanando La vía Digestiva La vía Está siendo sano Dios mío, Dios sano el páncreas ahora mismo El páncreas está siendo sano Dios mío, se va todo problema de coyuntura Se va todo problema de coyuntura Se va todo problema de coyuntura Las coyunturas se sanan los huesos Todos problemas en los huesos Toda enfermedad en las vías urinarias Toda enfermedad en la sangre Se limpia la sangre, Dios mío ¿Qué es esto, Padre? Él es el gran yo soy Él es el gran yo soy Se va, hay alguien que Dios le está sanando de la espalda Dios mío, el páncreas El corazón está siendo sano Dios está sanando el corazón, el páncreas En el nombre de Jesús El páncreas está siendo sano Todo demonio sale de los cuerpos ahora Todo demonio sale de los cuerpos ahora Nada resistirá La presencia y el poder Del gran yo soy El gran yo soy Levanta tu mano donde quieras que esté El gran yo soy El gran yo soy Levanta tu mano donde quieras que sea El gran yo soy Hay milagros que están sucediendo ya Está hecho Tómalo 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 La gente que lo tome Tómalo Fuego agárrala Roche Dios mío Dios poderoso El gran yo soy El castigo Levanta tu mano donde quieras que esté Tómalo Tómalo Fuego agárrala Roche Tómalo